Ay que bonito es amar y es el amor Cuando te llega A todos hace llorar y hace reír Cuando nos pega Yo quisiera conocer Una mujer para mi vida Que sepa bien del amor Que entiende el dolor Que se decida Que sepa bien del amor Que entiende el dolor Que se decida Sé que llegará Y la esperaré Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer Sé que llegará Y la esperaré Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer Ay que bonito es amar Y es el amor Cuando te llega A todos hace llorar y hace reír Cuando nos pega Yo quisiera conocer Una mujer para mi vida Que sepa bien del amor Que entiende el dolor Que se decida Que se decida Que sepa bien del amor Que entiende el dolor Que se decida Sé que llegará Y la esperaré Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer Sé que llegará Y la esperaré Para cuando llegue a mi vida Para cuando llegue a mi vida También me pueda querer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.